En un juego lleno de personajes top tier, como Célula, Black y Gohan Adulto, tres personas van a demostrar que valen mucho más que todos ellos juntos. Ellos son los despreciados, los desechos de la sociedad. ¡Nappa! ¡Oye, Vegetta! ¿Qué pasa, Nappa? Nos están mirando. Nos están mirando, Vegetta. ¿Qué hacemos, Vegetta? ¿Qué hacemos, Vegetta? ¿Vegeta? ¡Vegeta! ¡Nappa! ¿Cómo vuelves a hacer eso una vez más y te corto las pelotas? ¡GOTENX! ¡Y TENSINHAD! ¡Y TENSINHAD! Aunque yo no estoy al nivel de los rositas ni de coña, he llegado a este nivel por jugar con amigos, así que mal lo veo. Yo soy nivel rojo mínimo, pero no máximo. Rosa. Allá vamos, odio jugar contra Fibu, me da mucho miedo. ¡Ja, ja! Bueno, parece muy, bueno, por ahora, ahora veremos. ¡Oh! ¡Oh, no se las ven, 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 venid. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Quería hacer un Kame Kame A. No, esa mierda. ¡Ah, venga ya! ¿Qué me está pasando con este tío? ¡Ah! Estoy nervioso. ¡Venga, Tensihan, tú puedes! ¡Venga, es la pelea más rara! ¡Toma! ¡Nos hemos cargado al Goku! Muy bueno, un Happy Birthday en toda regla. ¡Ah, venga! ¿Ahora qué no me lo haga él, el Happy Birthday? Happy Birthday es cuando... Es cuando... Te cogen al segundo personaje en el apoyo y te lo matan a los dos a la vez. Bueno, allá vamos. Esta vez he tenido suerte. La próxima probablemente no la tenga. Vamos allá. Amigo, Nappa. ¡No, Nappa! ¡Nappa, no! ¡No! 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 Muere I'm a-firing my- Oh-oh He sobrevivido Uh, lo conseguí Ah, espero que esto se esté grabando Y ahora me voy No, vamos a dejarle así al pobre Vale Ay, se sabe muy bien eso, eh Con la mayoría de gente entra Incluso conmigo, pero Este tío sabe cuándo saltar Ah, míralo Está cabreadísimo Se puede ver la ira en sus ojos Joder Este está gastando barras Y encima No le están Penalizando No, no le están No, no le están ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cómo está el supercalde! ¡No! ¡Lo conseguí! ¡Con napa! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck you, bitch! ¡Ah, no! La patada vaginal de... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! Es mi 2H en el aire que tenía que haberle matado. La cosa ahora mismo es marearle. Para que se le acabe el sparking. Muy bien. ¡Au! ¡Uf! 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 ¡Ja, ja! ¡Nada puede con napa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Napa, napa, napa! ¡No! ¡No la líes ahora, hijo mío! ¡Venga! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡La cosa está que arde! ¡No! ¡Au! ¡No! ¡Yuhuu! ¡He ganado! Voy a ver que se está grabando Porque si no, me mueve A ver si que se estaba grabando ¡Ja, ja! ¡Hah! ¡Laday el polio con napa! Esto te va a doler Qué locura Pero el celula tiene que irse fuera Pero el celula tiene que irse Pero el celula tiene perfecto Pero el celula tiene perfecto No era eso lo que quería hacer ¡Au! No puedes agarrarme Tengo tres ojos Cuatro Contornos del culo ¡Ah! ¡Ah! No, Gotenks está muerto Bueno, parecía estar muerto ¡Uh! Pero a mí no me matas ¡Oh! ¡Oh! ¡Sei va, man! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vaya! Estoy intentando hacer un reflecto ahí Pero no me sale Pobre napa ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡A que aún me gana! ¡Venga! ¡No creo! Pues puede que sí Tenía que haber usado a Chaos A todo esto ¡Joder! ¡Madre mía, Goku! Igual que en la serie El comeback De la leche Cuidadito ahora Porque el amigo Míralo Y perdí Así sin más He perdido El tío se ha marcado Un comeback De puta madre Otra vez Otra vez Venga Aplausos Hora de morir Brutalmente Tengo que eliminarlo Soy de las tantitas hasta el puta cola No, no le ha dado Adiós Nappa Fue un placer conocerte Me ha improvisado el pecho Con el diente Es que salta mucho No me gusta que salte mucho Me está mareando Bueno, el parking al menos le va a durar poco No Pero bueno Bueno No había mucho que pudiera hacer Con el parking de este Hola ¿Qué cabrón? Eso no me lo esperaba El cabrón me está zoneando ¿Veis? O sea, quería zonearme para hacerme eso Y es que está clarísimo Toma Ala Tres A dos A uno A uno Bueno Espero que os haya gustado Voy a poneros unos truquitos ahora Bien El truco de hoy va sobre Gotenks Gotenks Después de hacer sus combos en la esquina Con los así O lo que sea Y provoque un hard knockdown Puede tirar su ulti enseguida Tirar antes de que se acaben los fantasmas La de otro assist Y hacer un super dash Con el que puedes hacer más daño al rival E incluso tirarle otra ulti Causando un daño demoledor Espero que os haya gustado este truco Y nos vemos en otro truco mañana Probablemente